Hola amigos aquí Verpen reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Transformers War for Cybertron Kingdom de la sublinea Golden Disk Mutant Tigraton. Así es amigos, es una muy bonita figura, de hecho es un repintado de Tigraton definitivamente, aunque no recuerdo si en los años 90 se haya sacado una figura de Tigraton con esta gama de colores. Yo lo desconozco, es que en aquella época como que no le di mucho seguimiento y pues actualmente igual no le he dado mucho seguimiento a esto, pero si alguien me puede aclarar esa duda se lo agradeceré mucho. Muy bien amigos, pues esta figura la compré gracias, bueno esta figura me la dio el buen amigo Humberto, así es nuestro famoso dealer de Transformers y como siempre les he dicho en la descripción del video les voy a dejar el número telefónico de su Whatsapp del amigo Humberto. Y claro esta, les voy a dejar el link para que puedan pasar a su Face como se le conoce Humberto MQ y ahí pueden mandarle fotografías o igual en su Whatsapp pueden mandarle fotografías, preguntarle acerca de algunas figuras de Transformers y recuerden que en su Face normalmente todos los jueves en su sección famosa de recién horneadito, ahí coloca todas las figuras que va, que tiene disponibles y que va a presentar todos los sábados en el Tianguis de Rock Show. Muy bien amigos, pues que les parece si comenzamos, bueno amigos pues de la línea Golden Disk pues nos traen algunas figuras, creo que fueron un total de, bueno son unos 5, 4, 5, fueron como unas 5 o 6 figuras, no recuerdo bien. Y bueno esta sub línea nos traen algunos de estos personajes y entre estos aparece Mutant Tigreton que pues es un repintado de Tigreton y la verdad pues se ve muy bien, aquí si es totalmente un tigre de bengala, podemos ver que la gama de colores es muy amplia. Tiene un color, como podemos decirlo, como tipo ocre por decirlo de alguna manera en la mayor parte de la piel, obviamente podemos ver sus manchas, sus líneas que están en color negro, muy bonitas. Obviamente la parte del hocico, este la cabeza es acá de los ojos y lo que es parte de su pecho está en un color blanco, en un color crema muy muy bonito. Y como vemos aquí estamos viendo el rostro en modo tigre y bueno al igual que Tigreton también tiene los ojos así como que medio chuecos. Está muy vaciado la verdad, esto me da bastante risa, bueno podemos ver que la nariz está pintada en color rosa, muy bonito y claro está, ahora si no se me olvidó, puede abrir la quijada y ahí podemos ver sus colmillos, muy muy bonito. Qué buen detalle la verdad sinceramente y bueno podemos ver que el esculpido de la figura hace notar como si fuera el pelaje de Mutant Tigreton, muy muy bonito. Bueno, al igual que Tigreton, pues como siempre lo he dicho, las transformaciones en modo animal tienden a estar muy limitadas, tienden las articulaciones a estar algo limitadas. Muy bien, no tiene mucha, realmente no tiene nada de diferencia con Tigreton, igual puede levantar las patas hacia adelante, hacia atrás, puede levantar, hacerlas lateralmente hasta cierto punto. Tiene articulación en lo que podría ser este, no puedo decir que sea la rodilla, realmente se me olvida como se llama la parte de esto en los tigres, sinceramente hay que estudiar biología. Ahí podemos ver este en su talón que se puede mover y hay un ball joint ya cerca de la patita, muy muy bonito sinceramente. Igual las patas traseras las puede hacer, las puede abrir, bueno las puede abrir hasta cierto punto, obviamente si lo hacen mucho se va a ver muy extraño. Las patas traseras las puede hacer hacia adelante, hacia atrás, tiene articulación también en esta parte de aquí que puede ser como la rodilla, pero sé que no se llama rodilla. Y obviamente las patitas traseras también tiene articulación, muy muy bonito. Realmente esta figura es un poco difícil de posar, pues no porque se caiga o todo eso, pero me cuesta darle ciertas poses a este modo alterno. Muy bien, pues bueno, no entremos más en detalles sinceramente, vamos a pasar directamente a la transformación porque como les digo es exactamente lo mismo que Tigratón. Así que pues comencemos con la transformación, así que vamos a retirar la cola, igual exactamente pasa lo mismo que con la anterior figura. No se pudo colocar el arma dentro del personaje, pero pues bueno, es exactamente la misma arma de Tigratón. Ahí podemos ver el arma, como está, es un blaster, ahora sí de cañón largo. Aquí podemos ver como se ven algunos mecanismos y obviamente las entrañas en modo tigre. Que bueno, es un muy bonito detalle, muy bien. Bueno, si están escuchando así como que un ruido extraño es que está lloviendo amigos y pues se oyen las gotas ahí que están pegando en parte del techo donde hago las reviews. Muy bien, bueno, ya retiramos la cola, vamos a levantar nuevamente este panel, nuevamente vamos a hacer estas patas así, así, de esta manera. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a sacar los pies en modo robot, vamos a sacar los talones de esta manera, así, así, que están adentro. Los sacamos, ahí están, ahora vamos a rotar las patitas de esta manera, que queden así y hacemos lo mismo con la otra y ahí está. Y ahora sí, vamos a sacar bien sus pies y ahí están los pies en modo robot, muy muy bonito. Vamos a elevar nuevamente la toma para que podamos ver un poquito mejor, ahí está. Aquí tiene unos huecos al igual que Tigratón, ahí también si quieren pueden colocar el arma, pero pues obviamente en modo animal pues se vería muy estúpido colocar el arma así y se notaría muy fácilmente. Muy bien, ahora pues bueno, vamos a hacer las patas del tigre hacia abajo de esta forma y ahora a continuación vamos a abrir estos paneles de esta forma, así y así. Ahí está, muy bien, ahí podemos ver nuevamente las manos, vamos a sacarlas de esta manera, las extendemos gracias a esta articulación de doble bisagra que ayuda bastante a la transformación en modo tigre. Así y así, muy bien, ahora vamos a levantar esto así y ahora vamos a hacer estos paneles así y así. Ahí está, perfecto. Muy bien, de una vez los colocamos así, así, ahora vamos a bajar lo que es la cabeza y ahora esto nuevamente lo bajamos y aquí vemos la cabeza de Mutant Tigratón. Y vamos a sacarle la cabeza de esta manera, ahí está, ahí la podemos ver, nuevamente regresamos la cabeza a su lugar y así, que conecte, ya. Una vez que conecte la quijada en la parte del poste pues ya cerramos bien esto, ya para que tenga una buena cintura. Y a continuación nos vamos a la parte de aquí y nuevamente hacemos lo mismo, cruzamos las patitas, así como pasa con Tigratón en su modo robot, que las patitas del tigre las cruza de esta manera. Ahí está, perfecto. Muy bien amigos, ahí está. Y ahora nos volteamos. Y amigos y amigas, ya tenemos a Mutant Tigratón total y absolutamente transformado y la verdad me gustó tanto como Tigratón esta figura. Y bueno, como podemos ver, la gama de colores es un poquito levemente diferente. Los colores es como un color verde mate, por decirlo de alguna manera. No es un verde metálico, casi como el que le tiró a Tigratón de la anterior figura. Y bueno, pues vamos a hacer un acercamiento a su rostro. Que bueno, todos saben, todos saben que las figuras de Transformers normalmente tenían dos rostros. Obviamente al robot y el rostro mutante, que así lo decían, o el Aveler lo comentaba. Y bueno, pues ahí podemos ver el rostro mutante de Tigratón y la verdad me gusta muchísimo como se ve. Puedes ver que los ojos están en color dorado. Y bueno, ahí podemos ver el rostro mutante, que ahí se ven unos colmillos. Parece como una máscara de batalla, por decirlo de alguna manera, pero lo hace ver bastante bien. Muy feroza la figura, a mi parecer. Yo creo que unos detalles de pintura dorada en esta parte le hubieran sentado muy bien. Pero creo que un buen... Pero igual lo puedo customizar un poquito para que quede mejor. Muy bien amigos, pues muy, muy bonita figura. Bueno, como saben, articulaciones, puede girar la cabeza de izquierda a derecha. Muy bonito, puede subir levemente la cabeza y agachar muy poquito, sinceramente. Pero eso no importa. Y bueno, este... Uy, no tanto, no tanto, ahí está. Puede subir el brazo, puede hacerlo hacia atrás. Puede levantarlo lateralmente. Tiene articulación en ambos brazos de 360 grados. Tiene una articulación en ambos brazos, como ya lo vieron, de doble bisagra. Lo cual le da un buen rango de movilidad a su brazo. Tiene articulaciones en ambas muñecas. Lo cual puede girar 360 grados, si ustedes así lo desean. Tiene articulación en la cadera. Lo cual le ayuda bastante a la figura. Para que puedan darle todo tipo de poses a la figura. Puede subir ambos pies hacia adelante, hacia atrás igual. Nomás hay que mover un poco el panel de aquí atrás. Así, para que la figura no esté tan limitada en movimiento. Puede levantar lateralmente la pata. Bueno, el pie. Tiene articulación en ambas rodillas. Y una articulación de 360 grados sobre su propio eje en ambos brazos. Y como pasó con Tigratón, el Tigratón, bueno, con la review anterior. Este puede, este... Tiene articulación en el tobillo. Puede hacerlo hacia adelante, puede hacerlo hacia atrás. Esto debido, obviamente, al que es parte de la transformación. Y tiene una articulación en el tobillo de forma lateral. Lo cual ayuda a la figura que tenga muchas poses de acción. Muy, muy bonita figura. Muy bien. Igual, si... Como en el caso de Tigratón. Ustedes pueden colocar su cola de esta manera. Así. O de esta manera, como lo veíamos en la anterior, este... Con las figuras anteriores. Que tenía aquí como que un tipo de hacha. Así, ustedes si quieren colocarla. No hay problema. Es interpretativo. Y claro está, pueden colocarle su arma en su otro brazo. Muy, muy bonito. Igual, pueden darle todo tipo de poses a la figura. Para que lo puedan posar junto con sus otras figuras de Transformers. Y crear muchos escenarios de batallas interesantes. Muy, muy bonito, sinceramente. Bueno, amigos. Pues, ¿qué puedo decir de la figura? Realmente, así como me gustó Tigratón. Esta también me gustó muchísimo. A pesar que es un repintado, no importa. Me encantó la figura. La verdad, la cantidad de articulaciones que tiene son bastante buenas. Es muy posable la figura en modo robot. En modo tigre, no tanto. Pero se defiende bastante. Y bueno, pues, este... Si tienen la oportunidad de adquirir esta figura. Háganlo, créanme. No se van a arrepentir. Si son seguidores de Beast Wars. Esta figura no debe de faltar en sus colecciones. O si son prácticamente completistas de la línea Kingdom. Igual, esta figura no puede faltar en sus colecciones. Para que completen la sublínea Golden Disk. Y, pues, bueno. Y si de plano no les gustó la figura. O de plano la línea. Que lo dudo mucho. Pues, como siempre digo. No malgasten su dinero. Y déjenla pasar. Muy bien, amigos. Esperen las próximas reviews. Así que este es Mutant Tigratón. Y sin más que decir. Overprime fuera. Bye. Mutant Tigratón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!